Hola chicos, este es Hedder del canal Drawings and Science o Dibujos y Ciencias y hoy vamos a aprender sobre la fotosíntesis y respiración celular. Fotosíntesis es el proceso que las plantas usan para alimentarse. Primero las plantas absorben agua y minerales del suelo, luego absorben luz solar para usarla como energía. Dentro de células vegetales, cloroplastos mezclan agua, minerales y dióxido de carbono con la luz solar para producir glucosa o azúcar que usan para crear energía mientras oxígeno sale de la planta. Dentro de células animales hay partes llamadas mitocondrias que crean energía usando una molécula llamada ATP. Para producirla, mitocondrias toman azúcar de la comida que comemos y combinarlo con oxígeno y la energía suelta se guarda en el ATP y los desechos producidos son agua, dióxido de carbono y un poco de energía y calor. Así que esta fue una corta explicación sobre los procesos que nos mantienen vivos. Por favor denle un like, suscríbanse y encierran las notificaciones para que no se pierda ningún video. Soy Hedder y los veo a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!